¡Bienvenidos al Sorteo Loto! ¡Buenas noches, querido jugador! ¡Qué alegría tenerte esta hermosa noche de nuevo junto a nosotros! Hoy, sábado 27 de abril del 2024, cuando el reloj marca a las 9 de la noche. Te saluda Kate Allen en la grata compañía de Tatiana. ¡Buenas noches, Tatiana! ¡Buenas noches, Kate! ¡Qué placer saludarte en esta noche millonaria compartiendo nuestro último sorteo por este día! Pero también contamos con la presencia de nuestro notario, quien le da transparencia a nuestro sorteo. Y antes de dar inicio a nuestra diversión para esta noche, te tenemos grandes noticias. Y es que en esta ocasión, Loto, apoyando al sector de la educación, se trasladó hasta San Pedro Sula para beneficiar a más de 400 niños de la escuela 29 de noviembre. Pero veamos más detalles en el siguiente video. Con mucha alegría, los estudiantes del Centro de Educación Básica 29 de noviembre en San Pedro Sula recibieron a los voluntarios del programa Loto Cambiando Vidas con Alegría, quienes llegaron a la escuela para beneficiar a más de 440 niños y jóvenes entregándoles mochilas equipadas con útiles escolares para apoyar en la formación académica de esta comunidad. Necesitan los nietos de chila, ¿verdad? Y eso, para ellos, usted vio cómo iban de felices, ¿verdad? Son cosas que necesitan los niños. Hay niños que andan con mochilas rotas, ¿verdad? Remiendo, tras remiendo, pero mire, ya llegó la bendición aquí y es gracia con Dios y con ustedes también. Además de insumos escolares, estas mochilas representan la puerta hacia un futuro lleno de oportunidades. También los familiares de los estudiantes recibieron bolsas con alimentos que serán de mucha ayuda para el sustento de sus hogares. Muchas gracias, Loto, por cambiarnos la vida. ¡Qué excelente noticia! Nuevamente Loto Cambiando Vidas con Alegría. Ahora sí, es momento de que conozcas tu número ganador junto a Juega 3. ¡Suerte! Porque le daré a conocer tu primer dígito. Tu primer dígito. Y este es el 5, tu segundo dígito. Este es el 7, tu tercer y último dígito. Y este es el 2, tu número ganador es el 572. Muchísimas felicidades, pero si eres jugador para premiados, es momento de que conozcas tus afortunados números ganadores. Pero mientras nuestras esferas se mezclan, amigo jugador, te recuerdo que Instacash te brinda novedosas formas de ganar al instante. Por ello, hoy te presentamos dos nuevos juegos. Estrella Fugaz y Mina de Oro. Son los nuevos juegos que unen a la familia Instacash. Ahora sí, acompáñame a conocer tu primer dígito ganador. Y este es el 3, tu segundo dígito. Atento, porque este es el 4. Tu número ganador es el 34 con su catrachada Palangana. Segunda posición, primer dígito. Y este es el 1, tu segundo dígito. Y este es el 1. Tu número ganador es el 11 con su catrachada Chocobanano. Con gusto, repito, tus números ganadores. Posición 1, 34. Posición 2, 11. Muchísimas felicidades. Ha llegado el momento de que conozcas tu número ganador junto a Joga 3. Junto a Pegatres. Ahora sí, daré a conocer esos 3 afortunados dígitos ganadores. Tu primer número es... 95. Tu segundo número es... 80. Tu tercer y último número. 68. Con gusto, repito, tus números ganadores. 95, 80 y 68. Es momento de que conozcas tu número ganador junto a Diaria. Así es, Kay. Muchas gracias, querido jugador. Te deseo suerte y espero que estés con tu boleto en mano listo para conocer el número ganador para Diaria porque vamos a incorporar nuestras esperas al juego y en esta noche millonaria te mostramos que estas están ordenadas del 0 al 9. Te deseo muchísima suerte porque se llegó el momento de multiplicar 60 veces tu inversión para esta noche en Diaria. Suerte porque el primer dígito afortunado es... Atentos. El 7 es... Si sos jugador de la línea del 7, el segundo dígito es el 5. Número favorecido 75 con su símbolo de sueños, reina. Espero que seas parte de nuestros ganadores y que hayas realizado tu jugada para Multi-X porque vamos a multiplicar tu premio de Diaria en esta noche conociendo la esfera ganadora en Multi-X. Y esta es... Atentos. Jugada gratis. Felicidades. Tienes una jugada gratis equivalente al mismo monto que invertiste en Diaria. Espero que formes parte de nuestros jugadores para más uno porque vamos a conocer el número seleccionado. Y este es... Suerte, querido jugador, porque este es el 2. Número favorecido para Diaria 75 con su símbolo de sueños, reina. Para Multi-X, jugada gratis. Para más uno, 75. Más dos. Muchas felicidades. Se llegó el momento de conocer los seis números favorecidos para esta noche millonaria en Loto Super Premio. Espero que vos seas nuestro nuevo millonario porque se viene el primer número seleccionado. Y este es... Suerte. El 19. Segundo número favorecido para Loto Super Premio. Este es el 09. Tercer número seleccionado. Recuerda que si aciertas tres números sin importar el orden, tienes tres jugadas gratis porque este es el 25. Cuarto número favorecido en Loto Super Premio. Este es el 17. Quinto número seleccionado. Te deseo suerte. Este es el 18. Se llegó el momento de conocer el sexto y decisivo número millonario en Loto Super Premio. Y este es... El 29. Con gusto te repito los seis números millonarios. Y estos son 19, 09, 25, 17, 18 y 29. Muchas felicidades. Esperamos haberte dado muchísima suerte para nuestro sorteo millonario, Kate. Así es, esperando que vos hayas sido el próximo millonario del país, Tatiana. Así es, Kate, querido jugador. Te esperamos mañana en nuestros sorteos de domingo. Y recuerda que Loto te cambia la vida. ¡Nos vemos en el próximo sorteo Loto! ¡Loto! ¡Deja de la vida!